Ronald Chinchilla es veedor de la obra conocida como la Megaludoteca o Parque Interactivo como ahora se llama y ha hablado sobre el reinicio de obra esta semana y ha dicho que se ha comenzado con la demolición de antiguas infraestructuras de la Plaza de Ferias. La obra arrancó el pasado 30 de junio debido a que hubo una suspensión producto de la pandemia. La empresa cumplió con los protocolos de bioseguridad y arrancó con obras preliminares como la demolición de toda la estructura metálica y el retiro de escombros. El veedor Chinchilla ha dicho que esta es una obra de dimensiones importantes que busca el beneficio de un amplio sector de la población de Barranca Bermeja, especialmente al sector cultural. Una obra que sin duda alguna va a cambiar la cara del sector y va a establecer un compromiso con el sector cultural, ya que allí van a haber áreas para la danza, el teatro, la música, la literatura, un área para los niños, un área para las mamis lactantes, etc. Todo un escenario para hacer cultura. Por supuesto, estamos todos comprometidos y esta veeduría está comprometida con hacer un control político a la inversión pública. Esta obra del Parque Interactivo tiene recursos de la Gobernación de Santander, el Distrito de Barranca Bermeja y del Sistema General de Regalías.